Con Kiko, la Popis y el Chavo en su página principal, Google celebra los 45 años de la primera emisión del programa de televisión El Chavo del Ocho, protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. La empresa de Mountain View ofrece un doodle interactivo en el que se aprecia a la Popis y a Kiko brincando la cuerda, la cual está amarrada a la letra G del nombre del buscador que se ubica al fondo, mientras el Chavo cae de su barril al intentar quitarle la paleta a su vecinita. El último episodio de la serie que se convirtió en uno de los programas más vistos en todo el continente americano fue el 6 de enero de 1980 y sus personajes se convirtieron en íconos de la cultura popular, Notimex.